Yo trabajo con mi señora, Vero, y con nuestra mascota, Chicha. Nosotros emprendimos un viaje de placer, algo que habíamos soñado siempre, y bueno, en el camino también lo conocimos al Turquito, en Cali, y conocés muchísima gente, es algo muy maravilloso, es algo espectacular. ¿Cómo surge esto de llevar a la mascota en la moto? Bueno, llevar a la mascota, Chicha es como nuestro hijo, es algo... la tenemos desde los 40 días, siempre viajó y bueno, y viaja con nosotros para todas partes. Realmente hemos encontrado en el camino mucha gente que viaja con su mascota. Y bueno, nada, llevarla también, que es parte de nuestra vida, así que seguir haciendo la parte de nuestra vida. ¿Se adapta al trayecto, al camino, a la ruta? Sí, sí, se adapta bien, se adapta bien, por lo menos en la altura un poco, que más o menos la sufrió un poquito, pero la acompañamos, le dimos un poco de té de coca y eso, y no, no, está bien, de primera. ¿Emprendiendo el viaje de vuelta a Río Negro? Estamos de regreso, estamos de regreso a trabajar y a juntar un poco de dinero para la próxima aventura. La próxima aventura la tenemos destinada con Cuba y República Dominicana, pero en bicicleta, una experiencia nueva. El año pasado salimos en Motorhome, este año locura en moto, y el año que viene queremos hacerlo en bicicleta. También va a ir Chicha. Seguramente, más vale que va a ir Chicha también. ¡Gracias!